Pero nosotros tenemos una llamada con el alcalde del municipio de Girardot, del estado de Aragua, el compañero Pedro Bastida. Buenas noches, Pedro, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todo el equipo de Zurda. Buenas noches. Saludos, compañero alcalde. Bueno, coméntenos qué ha pasado o qué está pasando en este momento en su municipio. Bueno, así, tristemente, Fidel, tengo que comentarle y denunciarle que en este momento está ocurriendo una situación bien delicada aquí en la alcaldía de Maracay, donde hemos tenido una situación difícil, ¿no? Con unos vándalos, lamentablemente hay que decirlo de esa manera, fue atacada la alcaldía hace escasos minutos, hace media hora, 40 minutos, por aproximadamente 30 personas encapuchadas. Se estima que llegaron un grupo mayor, posterior, lanzando bombas molotovos, lanzando cohetones, piedras. Se prendieron dos vehículos que estaban en el estacionamiento de la alcaldía, en el sótano. Un cajero del banco que está en la alcaldía, en las afueras. Un pasillo principal también, unas oficinas. Gracias a Dios no pasó a mayores con la documentación, con los archivos. Pero bueno, es un patrimonio, ¿no? Es patrimonio de la ciudad, aparte que el edificio de la alcaldía Girardot es un patrimonio nacional de arquitectura, es una joya arquitectónica de nuestro arquitecto fruto viva. Y vemos cómo lamentablemente, ¿no? Cómo lamentablemente se esconde detrás de, supuestamente, esa campaña fantasma que nos han hecho a nosotros, a nuestro gobierno, de un gobierno agresor, dictatorial, se esconde lamentablemente todos estos hechos vandálicos. Son unos malandros, o sea, no hay otra categoría. Malandros, unos vándalos, lamentablemente fascistas, que han intentado, puede sembrar, esta cultura de la violencia en un sector de la población, y luego salen como unos niños de su, ¿no? Tratando de vender por las redes sociales lo que no es, ¿no? Tratando de vender por las redes sociales que nuestro gobierno, que esto, que lo otro, cuando lamentablemente sí hay aquí un agresor claramente identificado, que son estos grupos. Hay seis detenidos en este momento, por supuesto con el apoyo de la Policía Estadal, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Municipal, aún habían algunos compañeros funcionarios dentro del edificio de la alcaldía, y, bueno, ellos también lograron incorporarse para retener un poco el tema de las llamas, los bomberos también del Estado de Aragua, quienes han hecho una gran labor ahorita en este momento, pues ahí en la alcaldía, apagando los pequeños focos que se generaron. Pero más allá de eso, ¿no?, asombra, asombra lo que está ocurriendo, ¿no? Asombra lo que está ocurriendo con estos grupos minoritarios, con estos grupos violentos, y que tristemente muchos ciudadanos lamentablemente se dejan engañar, ¿no?, por las campañas mediáticas, por las campañas de las redes, que tienen en enferma tanta gente, tanto veneno que se lanza por allí, ¿no? Nosotros hemos tenido demasiada libertad, yo creo, demasiado libertinaje, más bien. Y nos acusan, nos acusan de represión, nos acusan de falta de libertad, nos acusan de que somos un gobierno opresor. Yo creo que estos compañeros no saben, pero ni una minúscula parte, lo que sería, lo que es realmente un gobierno opresor que ocurría aquí en el pasado. Alcalde, alcalde, disculpe, ¿usted pudiera hacer un balance de qué estaba pasando en ese estado, en su municipio, días antes? Porque tengo entendido que el estado de Aragua, como se ha demostrado, ha vencido, pues, todos estos tipos de intentos de guarimba, de desestabilización. ¿Cuál cree usted que haya sido el motivo, alcalde, para que ellos detonaran de una manera tan cobarde? Sí, del total tranquilidad en el estado, total tranquilidad en el estado, en el municipio, de verdad. Por supuesto, el estado ha permitido las pequeñas protestas donde se ha demostrado algún nivel, ¿no? Algún nivel de control y activismo, lo han hecho en algunos puntos, el gobierno ha estado muy atento, pero se han permitido, pero total tranquilidad. De hecho, hace una semana nosotros acabamos de salir de las ferias de Maracay, de las ferias de San José, que fueron un éxito total, ¿ok? De hecho, un pequeño grupo iniciando las ferias la semana pasada también trataron de generar una situación de tensión que no pasó mayor, porque, insisto, esta situación la generan 4, 5, 20, se incorporan unos 20, 30 más, y luego lo que hacen es multiplicarlas sencillamente por las redes, y ese es el país que ellos venden, ¿no? A nivel de redes sociales, es decir, el país desde su ombligo, el país desde su visión. Pero, posteriormente a ese hecho, donde la policía igual del estado de agua, y la policía municipal actuaron, mira, se desarrollaron una fiesta totalmente como es nuestro pueblo, en alegría, sin ningún hecho lamentable, se dieron los conciertos, escenarios para los más pequeños, escenarios de cultura, música llanera, grupos nacionales, grupos regionales, todos los que fueron las agrupaciones que se presentaron, diferentes escenarios para que la gente fuera a disfrutar en familia. Yo creo que más de 60.000 personas en los 5 días de feria estuvieron permanentemente pasando por el parque de San Jacinto. Incluso logramos, con vecinos de la urbanización San Jacinto, que está ahí enfrente del parque ferial, levantamos toda la basura que, entre comillas, algunos llaman barricada, la logramos levantar. Y muchos vecinos, muchos vecinos, que no son incluso de gobierno ni afectos al chavismo, agradecían el hecho que estábamos levantando y quitándole toda esa basura que nos permite que desarrollen una vida con total normalidad. Así que, de verdad que nosotros, es muy triste, así como todos están diciendo, Fidel, ¿qué razón puede motivar eso? Bueno, la razón, la rabia, la molestia, de que le han pagado un trabajo y que lamentablemente ya en el Estado hay total tranquilidad y, por supuesto, pues tienen que cumplir con el mandato del dinero que les han cancelado algunos de seguir generando este foco y de no permitir, pues, que nosotros sigamos trabajando desde lo que es la organización, la alegría, el cariño y el debate. El debate que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Taré también, ha llevado mesas de trabajo con estudiantes. Es decir, hemos estado pendientes de todos los elementos. No hemos permitido que estos focos y que estos grupos desarrollen esta estrategia de veneno, de veneno, insisto, porque una cosa es ser opositor, una cosa es tener un punto crítico de gobierno y otra cosa es apoyar este vandalismo y apoyar estas situaciones que yo estoy seguro la gran mayoría no aprueba. Y que hay muchas de las urbanizaciones donde lamentablemente persisten algunas cosas, muchos vecinos, muchos vecinos no se han pronunciado sencillamente por temor o por miedo a que ellos mismos sean agredidos como ha ocurrido, agredidos como ha ocurrido. Y esto debe ser un mensaje, un mensaje a ese sector del pueblo venezolano que no es chavista y que tiene sus diferencias con nuestro gobierno. Este es un mensaje, un mensaje claro de que si estos grupos llegasen su puesto negado a tomar alguna postión de poder, no respetarían a nadie, no respetarían ningún Estado de Derecho, no respetarían nada. Lo que está ocurriendo en este momento sería algo muy tímido en comparación con lo que ellos generarían. Eso tiene que quedar claro y nosotros como Estado, como gobierno, tenemos que hacer el esfuerzo rotundo por desnudar esta situación y porque quede claramente, esto no tiene nada que ver con una protesta pacífica. Esto es sencillamente vandalismo, malandraje, porque no se puede justificar que a las nueve, diez de la noche, luego que una institución cese de sus funciones, se aparezcan treinta personas con una capucha a lanzar bombas molotov, a lanzar cohetones. Que alguien con un criterio lógico y objetivo políticamente nos explique a nosotros cuál es la razón para que eso ocurra y para que esa sea la acción, entre comillas, de una supuesta acción pacífica. Bueno, muchísimas gracias alcalde Pedro Bastida sobre toda la información que se genera en estos momentos en la, no solamente en la alcaldía de Girardoc, sino en el municipio Girardoc, algunas personas que creen. Miren, y esto está ligado fundamentalmente con una denuncia que hizo el compañero Tarek El Aysami al señor Delson Guárate, que es el que está manejando estos grupos, que es el que anda financiando. Recuerden que el secretario de gobierno del Delson Guárate se llama, es una de las especies de viudas políticas, ¿no?, o de huérfanas políticas de Leopoldo López. Allá está el señor que fue alcalde de Chacao, Graterón. Estás Delson Guárate, estás a punto. Ustedes que dijeron, y que queremos elecciones ya, ustedes que dijeron, vamos a tumbar a Maduro, y ustedes ya llevan tres alcaldes por desacato a una orden del Tribunal Supremo de Justicia que está fuera de escena política. Fuera de escena política. Nelson, ¿quieres jugar dominó en Ramo Verde? ¿Estás tratando de desautorizar o de infringir daños al patrimonio público porque crees que Tarek El Aysami no tiene los pantalones bien puestos? ¿Que el Estado venezolano y que el Estado paragüeño no tienen los pantalones bien puestos? ¿O que el compañero Pedro Bastidas no va a hacer una acción contundente? Delson, ojalá podamos algún día hacerte una especie de reality show jugando tú, dominó en Ramo Verde con tus cuatro amigos, Cebolla, Escarano, Leopoldo y tú, reductos del paramilitarismo que no quieren convivencia y no quieren paz. Por ejemplo, miren una foto, Mango. El incendio en el Estado Táchira, Parque Nacional El Chorro. Loco, ¿qué está pasando? O sea, ¿ustedes creen que ahí le están dañando al chavismo?